Si mi mamá te pregunta si tomo... Toma solo decisiones... Si te pregunta si salgo los sábados por la noche... Sales a alimentar luciérnagas... Si te pregunta si salgo con algún viejito... ¿Cuál viejito? Muy bien... Si te pregunta de dónde saco tanta plata, ¿qué dirás? Que te pagan por contar cuentos a unos niños en un orfanato... Perfecto... ¿Me has visto perreando? Responde, responde... No te gusta el perreo, te gusta Beethoven y Mozart... ¿Me has visto haciendo pasos prohibidos? No... Si te pregunta cuáles son mis planes de vida... Que quieres casarte y formar una familia hermosa... Y a ver, ¿qué más? Te vas a olvidar de los viajes y serás una buena esposa... ¿Y si mi mamá te pregunta cuál es la capital de Argentina? ¿Y eso qué tiene que ver? ¡Contesta! Tienes que estar preparado para todo... ¡Contesta! Pues Buenos Aires... ¿De qué te ríes? Pues me río porque mi silencio, hermanita, te va a costar bien caro...